Música 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 Observando desde lo alto Tras un cristal frente al hotel Voy contando cada paso Cuando te vas sin luz al placer Una hora más de resistir El embate del seductor Tras acabar el instinto Saciar, terminar y pagar El cigarrillo es tu confidente Solo el humo, una vaga ilusión Tras los labios refulgentes Se reprime el dolor Y tu mirada va más allá Del horizonte de la ciudad Va imaginando un nuevo destino Hacer de ti otro ser No me des, soy tu dignidad 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 Ahora entonces te das cuenta que tu lugar no está aquí Es el ámbito que creyente, es la voz en un hogar Y tu mirada va hasta allá, del horizonte de la ciudad No hay máquina, no hay un destino, va a ser un cielo, un cielo No me he visto, tu mirada va a ser Vamos a la banda de Chobo Vamos a la banda de Chobo ¡Arriba Chobo! ¡Arriba Chobo! ¡Felizón! 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 No eres神 anglinda para orgullar Tienes que afrontar más allá Voy hacia la mente En cualquier parte de la ciudad Como una estrella Puede ser Solista de ser Como una estrella Vigilar Solista de ser Solista de ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está llamando la Jump Hombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chombo! ¿Qué chingó la banda esta tarde? Muy bien, un aplauso por favor a Raxas del Distrito Federal. Miren, aquí hay una cosa, quisiéramos complacernos en todo, pero... Tenemos programadas dos bandas más. Y bueno, en esta ocasión, les hacemos una atenta invitación a Raxas para que se puedan presentar nuevamente en la fecha más próxima que ellos deseen. El Foro Cultural del Chopo, el Tianguis Cultural del Chopo, los invita a ellos y a todos ustedes para cada vez que...